Amigo agricultor, ese domingo 20 de noviembre, vota por un candidato con experiencia, con capacidad de gestión, honesto y trabajador, comprometido con el agro, Omar Cotrina Fernández, candidato por la lisa de color rojo, marca la lisa de color rojo, domingo 20 de noviembre, elecciones para el periodo 2017-2020, ese es el equipo ganador, el equipo trabajador, Omar Cotrina Fernández, presidente, José de los Ángeles Vigo Mendoza, vicepresidente, William Díaz Iglesias, primer vocal, Alejandro Augusto, Guzmán Vargas, segundo vocal, José Rómulo Miranda Politano, tercer vocal, Cruz Pío, Becerra Deza, cuarto vocal, vamos por más obras y un mejor futuro para nuestra comisión de usuarios La Pampa, marca la lisa de color rojo, los hermanos agricultores y transformando a nuestra comisión de usuarios de agua La Pampa, Omar Cotrina Fernández, va con la lisa de color rojo, marca la lisa de color rojo, Marcando la lisa de color rojo, marcando la lisa roja, Omar Cotrina te va a ganar